Lo que estamos haciendo en ADM en este momento es que todas las divisiones o todas las empresas que están en el negocio de Animal Nutrition, la empresa está se alineando bajo uno solo para aguas, que es el para aguas de Animal Nutrition como tal. Aprovechamos la reciente visita de Reginaldo Padovani a uno de los foros más importantes del sector pecuario en México. El tema de interés, la integración de las unidades de negocio enfocadas en nutrición animal de ADM en una sola división. Con esto obviamente la expectativa es que los productores, la expectativa es que nuestros parceros comerciales se puedan acceder a esta cadena organizada de producción que ADM tiene. Con especial énfasis en el tema del desarrollo de soluciones optimizadas, partiendo de una base, la nutrición animal y el alimento balanceado, hasta la oferta de servicios de premezclas personalizadas y el desarrollo de productos funcionales e innovadores para el sector pecuario, esta es la premisa de la División de Nutrición Animal de ADM. Desde lo que es la consolidación de los granos, o sea la elevación de granos, la oferta de granos, en conjunto a esto todo lo que es la expertise, el conocimiento y nutrición animal, obviamente incorporación de aditivos, incorporación de tecnologías que puedan promover la mejor producción y obviamente la mejor rentabilidad del productor. ADM ha sido reconocida por cuatro años consecutivos como una de las firmas globales más éticas del mundo y por ello dar cuenta de los movimientos, incorporaciones, fusiones y adhesiones que realiza y cómo esto beneficiará a sus clientes, a sus operaciones e inclusive a sus distribuidores resulta fundamental. O sea, la realidad es que eso se traduce en confianza del productor en una marca que ha sido reconocida por la cuarta vez como la marca más ética, o sea entre las empresas más éticas del mundo, o sea lo que puede ofrecer al sector productivo, al sector porcícola y el sector productivo de proteína animal en el país es justamente una oferta integral. Una oferta integral que se traducirá en tecnología, abasto y suministro de inventarios, según nos comentaron, siempre garantizados. Esta es una garantía al productor que está con nosotros de que realmente va a recibir su producto en el momento que necesita, que sus inventarios siempre están asegurados, que la cadena de construcción de esos inventarios viene de la propia empresa. Finalmente, luego de entender qué es lo que pasará ahora con los productos y portafolios de las diferentes marcas y procesar que esta integración compromete a ADM a ofrecer más tecnología, más innovación y más y mejor nutrición animal. Y obviamente esto significa que la empresa puede ofertar o puede traer al mercado una oferta muy amplia de todas las divisiones hacia el mismo cliente como una cuenta especial. Por lo que ahora, ADM englobará los trabajos, servicios, soluciones, productos y herramientas para ofertarse como aliados en la búsqueda del objetivo principal en el sector pecuario, buscar rentabilidad a la par de producir alimentos sanos de origen animal para la población. Confianza, credibilidad, ética, eso es lo que la compañía espera con esta integración y estos valores que la empresa espera transferir a través de su marca, este que siempre ha estado de alguna manera al lado del productor. ¡Gracias!